Yo llegaría al hospital con él ya fallecido si es que hubiera alguna emergencia. Preocupación e incertidumbre. Los vecinos del camino Cerro Nevado se encuentran aislados. Las fuertes lluvias y nevazones de las últimas semanas tienen su pasaje en pésimas condiciones. La gran cantidad de barro deja estancado a los vehículos. Para algunos es imposible salir. Actualmente nosotros encontramos la situación casi de aislamiento. Ya que el camino Cerro Nevado no se puede circular. Debido a las altas lluvias que hay, el último tiempo las nevazones. Y obviamente también la falta de circulación del agua que viene desde el cerro impide la circulación de nosotros. La situación es alarmante. No solo ellos no pueden salir, sino que muchos tampoco pueden llegar. Varios autos han terminado dañados. No puede ingresar el camión que nos abastece el agua. Tampoco hace más de un mes no puede ingresar tampoco el camión que retira la basura. Por lo tanto tenemos casi todos los vecinos la basura acumulada. No tenemos el ingreso mucho de agua. No pueden subir ni bajar vehículos. A veces pasa hasta una hora varado en el sitio del camino. Hemos roto a algunos vecinos lo que es parte del auto, por lo mismo porque chocan abajo. En caso de emergencia, tampoco saben qué hacer. Asumen que los vehículos de urgencia no podrían ayudarlos. Por favor, escúchenlo y hagan algo por nosotros, porque ya estamos demasiado aislados. En caso de incendio o ambulancia que se necesite, nosotros tendríamos que arreglarlo solo nomás, porque yo creo que una bomba de incendio a lo mejor no entraría, o una ambulancia igual. Necesitan alimentarse y para poder comprar necesitan ayuda de terceros. Tratamos, por ejemplo, de solicitar taxis al inicio del camino para que puedan venir a buscarnos y ir a buscar nuestro alimento. Intentaron arreglarlo con soluciones parche, pero no fueron efectivas. Piden ayuda por todos lados. La contienda se ve desigual. Nadie nos responde, nadie nos da soluciones, nadie nos dice nada. Les pedimos por favor que nos escuchen. Hay adultos mayores acá viviendo, hay niños. Los vecinos nos comentan que han intentado contactarse con diversas autoridades vía correo. Sin embargo, no han tenido respuesta. Nosotros, mediante llamadas y mensajes, tratamos de comunicarnos con personal de la municipalidad, para que den a conocer su punto de vista o alguna solución. Pero hasta el cierre de esta nota, no existía réplica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!